A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era una familia de aristócratas, como tantas otras. La madre, una marquesa, el padre, un conde. Pero la madre era de ceder a formación religiosa y de una avaricia maníaca, al punto que dijo estar feliz de haber perdido un hijo para no tener que alimentar una nueva boca. El padre, amante de la cultura, para fastidiar a su mujer y compensar su tacañería, decidió utilizar todo el dinero que le llegaba en comprar libros. Y de esta forma tuvo una de las más poderosas bibliotecas privadas de su época. En ese hogar, ultraconservador, ultrarreligioso, autoritario y traumatizante, creció un niño llamado Giacomo. Giacomo Leopardi. Por suerte, aquel niño encontró que el mejor lugar físico y espiritual de su mansión era la biblioteca de su padre. Y allí pasó su infancia este joven que había nacido con deformaciones en la columna y otras complicaciones de salud. Y fue tal su inteligencia y sensibilidad. Y fueron tantas las horas dedicadas al mundo de los libros, que a los 17 años dominaba 6 idiomas. Y era un erudito en los escritores clásicos en sus respectivas lenguas. Giacomo Leopardi fue considerado poeta del pesimismo y del dolor por su condición física y sus amores frustrados. Pero de todas formas, el más grande poeta lírico de la Italia de su tiempo, el que escribió este verso. Escucho los susurros del viento, y me subyugan lo eterno y el presente real. Y a través de la inmensidad se ahoga mi pensamiento, y el naufragar me es dulce en este mar. Subyugado por lo eterno, vivió siempre este poeta italiano, que nació un día como hoy, 29 de junio de 1789, en Recanati, donde su nombre es símbolo de luz y poesía. Las principales noticias del día. Titulares Universidad Central desestima denuncia de plagio de la tesis de Diana Salazar. El Consejo Nacional Electoral aprobó reforma al reglamento de debates. La Agencia Metropolitana de Tránsito controlará la ruta de las iglesias 10K. En tributación de hoy, impuesto a la renta 2023. En política internacional, pirómanos. Los editoriales serán de Rafael Hoyar de Corte o Sala Constitucional, y de Roberto Aguilar Alvarado Novala. Rebusna. Noticias del Día Universidad Central desestima denuncia de plagio de la tesis de Diana Salazar. La Universidad Central del Ecuador desestimó la pretensión del colectivo Acción Jurídica Popular Agrupación que acusa a la fiscal general Diana Salazar de haber plagiado varios textos de su tesis de grado. Tras analizar la tesis, el Consejo Universitario de la Universidad Central concluyó que la ex estudiante Diana Salazar es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado en consecuencia es la autora de ese trabajo. El informe determinó que una vez que los examinadores del documento admitieron la autoría de Salazar, no cabe poner en duda la veracidad. La universidad compartió el contenido de la resolución sobre la autoría académica de la tesis doctoral de pregrado de Diana Salazar mediante un comunicado difundido la noche del miércoles 28 de junio. Salazar compartió un texto en que pronunció sobre lo que calificó como un intento por desprestigiarla como profesional y fiscal general. Aseguró que todas las acciones y formas de hostigamiento que se impulsan en su contra tienen como trasfondo que queda en la impunidad dos casos de relevancia. Uno de ellos es el caso Sobornos 2012-2016 en el que fueron sentenciados como autores el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. El otro proceso es la condena por el delito de abuso sexual que recibió el exdefensor del pueblo Freddy Carrión. La fiscal anunció que presentará recursos legales contra quienes han intentado dañar su nombre y el de su familia. El Consejo Nacional Electoral aprobó reforma al reglamento de debates. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó una reforma al reglamento de debates electorales obligatorios para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Se incorpora un sorteo que se efectuará en vivo durante la transmisión del debate para definir al candidato que realizará la interpelación, réplica o pregunta complementaria a sus contendores en cada eje temático. El moderador como parte de sus funciones podrá interrumpir las respuestas de los candidatos en caso de que se alejen de los temas planteados por un lapso de 5 a 10 segundos que no se descontarán del tiempo de intervención de los participantes. La propuesta se aprobó con los votos de Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera y Estela Acero. La vocal Elena Najera se abstuvo de votar por la propuesta. En su argumentación pidió que se incluya una disposición transitoria que establezca que los debates para los comicios de agosto se realicen en un canal de televisión de la ciudad de Quito. Esto permitirá, dijo, abaratar costos y garantizar la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión ininterrumpida de los mismos. Consideró que la reforma al reglamento de debates no solucione el problema de fondo, no plantea una fórmula viable y novedosa para garantizar que efectivamente estos eventos sean verdaderos debates y no simples interrogatorios cronometrados como se plantea actualmente. Esto ya se vivió en los debates del 2021 como en el 2023. En la sesión del Pleno, la consejera dejó abierta la interrogante de si el Consejo Nacional Electoral está preparado para organizar debates electorales de calidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito controlará la ruta de las iglesias 10K. El día sábado 1 de julio desde las 19 horas hasta las 22 horas, la carrera atlética ruta de las iglesias 10K recorrerá las principales vías y templos de la capital. Los participantes contarán con el acompañamiento, monitoreo y control permanente por parte del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito o AMT. El punto de partida desde la Avenida América recorre el Centro Histórico Capitalino y finaliza en la Tribuna de los Chiris. En la competencia se ejecutarán 70 cierres viales con la finalidad de garantizar su seguridad y la de los atletas. La ciudadanía podrá informarse desde las vías cerradas y el perímetro de control a través de las redes sociales oficiales en Twitter arroba AMT guión bajo Quito en Facebook Agencia Metropolitana de Tránsito Quito y en Instagram arroba tránsito Quito y en www.amt.gov.es La AMT recomienda planificar los viajes con la aplicación Waze que mantendrá la actualización constante del estado vial. Además, realizará controles de vehículos mal estacionados en los alrededores del perímetro deportivo con el objetivo de que estos no sean obstáculos para los corredores. Entrevista del día Este jueves en Radio Sucesos estuvo Karina Barreras subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente para hablar acerca de la norma técnica para el cambio climático. Escuchemos lo que dijo. Definitivamente esta normativa es una gran oportunidad para el país, para las comunidades indígenas, para las comunidades locales, para las empresas privadas, para el sector público, para los gobiernos descentralizados, porque nos va a permitir generar proyectos, proyectos que sean capaces de remover o reducir gases de efecto invernadero. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, sembrar árboles ayuda a que parte de las emisiones que son emitidas por otras empresas puedan ser removidas de la atmósfera. Entonces, lo que se busca es encontrar este equilibrio. Esta norma es un acuerdo ministerial, sin embargo, es parte de las regulaciones que están establecidas tanto en el Código Orgánico del Ambiente como en su reglamento. Así que no necesita pasar por nadie más, sino estar dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Ambiente. De acuerdo. Bien, ¿y cómo funciona? Esto ya está en vigencia, Karina, ¿y cómo funciona para las personas que quieren presentar proyectos para justamente combatir el cambio climático y reducir estos gases de efecto invernadero? ¿Cómo hacerlo y tener compensaciones por ello? Bueno, esta norma ya está vigente, la acabamos de lanzar la semana pasada. Yo quiero decir que aquí lo importante es que las empresas puedan, bueno, perdón, por un lado las empresas, las empresas se adhieran al programa Ecuador Carbono Cero. Las empresas que se adhieran al programa Ecuador Carbono Cero empiezan a medir su huella de carbono y a reducirla. Y luego, esas son las empresas que van a buscar proyectos que van a estar en un portafolio de proyectos donde las personas van a poder registrarse. Para diseñar este tipo de proyectos hay que considerar los lineamientos que están establecidos en este acuerdo ministerial. Le dice qué tipo de proyectos se deben hacer. Los proyectos tienen que ser legales primero. La persona que hace un proyecto de esto, si es que involucra a una comunidad, por ejemplo, tiene que haber consultado a todos los miembros de su comunidad dentro de los espacios legítimos que pueden ser las mismas asambleas que quieren hacer ese proyecto. Entonces, hay que traer esta serie de requisitos al Ministerio del Ambiente y esta idea de proyecto diseñada conforme a los formatos que se han establecido dentro del ministerio. Cuando el ministerio revisa, la Subsecretaría de Cambio Climático va a revisar, se verifica que sea elegible la actividad. Entonces, en este acuerdo ministerial dice qué actividades se pueden hacer. Voy a poner algunos ejemplos, restauración, conservación, por ejemplo, un cambio de uso de suelo desde un potrero hacia un uso sostenible, hacia un bosque, de un potrero a un bosque, por ejemplo. Energías renovables, transición de energías renovables, en manejo de desechos, captura de carbono, algunas prácticas de sustitución de materiales por materiales más amigables con el medio ambiente, entre otras. Hay un listado completo de actividades, entonces las personas deberían revisar que estén dentro de ese listado, que además tengan algo que les demuestre la propiedad del uso o el usufructo legal del predio, que haya cumplido los permisos que se necesitan para la actividad y entra al ministerio, la revisamos y le decimos, bueno, puede apoyarse de todas estas metodologías para que pueda cuantificar la cantidad de emisiones que puede reducir. Esto es como un balance, ¿no es cierto? La empresa emite, primero mide sus emisiones, cuánto está emitiendo de su huella de carbón, luego dice voy a reducirla y yo lo que ya no puedo reducir, entonces si me quedan diez toneladas que no he podido reducir, entonces busco un proyecto que me pueda dar diez toneladas que puede absorber. También en Radio Sucesos estuvo Bernardo Gijón, integrante de la Fundación Lucha Anticorrupción, para hablar del siguiente tema, acusación contra Alan Berbera y Marcela Aguiñaga. Escuchemos lo que dijo. Me acabo, acabo de escuchar que Alan Berbera y Marcela Aguiñaga se van a pronunciar y realmente fuera interesante que nos aclaren ciertas cosas. Primero que todo, aclaro, quien presentó la denuncia fue Juan Esteban Guarderas como candidato afectado. Posteriormente su denuncia fue archivada y yo también decido denunciar. Posteriormente ambas denuncias fueron apeladas y ambas fueron admitidas de trámite y ahora las acaban de unificar. Con respecto a lo que acaba de manifestar quiero hacer una aclaración sobre todo antes de que ellos declaren porque me quiero anticipar un poco a lo que van a decir. En primer lugar van a decir que Juan Esteban Guarderas no ganó en las urnas y que quiere entrar por la ventana y todo este tipo de cosas y realmente es bastante penoso porque estamos siguiendo un proceso legal como lo que ellos han seguido ahora en contra del señor Herbas así que no es meterse por la ventana es denunciar una ilegalidad. Ganar con trampa no es ganar es hacer trampa. Así que sí, sí quiero aclarar este punto. Como segundo punto los señores van a decir que el Consejo Nacional Electoral revisó su campaña y que no se pronunció al respecto cosa que también es un poco faltar a la verdad no quiero decir mentira pero por lo menos engañoso es porque nosotros tenemos un memorando firmado por Enrique Pita el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en el cual ya advertía Diana Tamahint en diciembre que había una campaña proselitista que era ilegal y le pedía tomar acciones respecto de esto cosa que finalmente no ocurrió. Esto para aclarar un poco, ¿no? Yo sobre ese punto Fernando, si me permite yo personalmente le había preguntado hace algunas semanas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral porque a mí me llamó la atención de cosas tan evidentes y ella dijo que no se había detectado nada y que si es que algo ha pasado quizás sea culpa de los medios que publicaron esas publicidades. Entonces ahí volvemos y me acordé automáticamente de lo que pasó en la elección del CPCCC anterior cuando entró el cura José Tuárez y después nos fuimos dando cuenta de un poco de cosas que habrían en su momento inhabilitado su candidatura pero que al Consejo Nacional Electoral se le fue por las galletas. Sí, sí qué buena expresión a ver aquí no se le fue por las galletas aquí Enrique Pita firma un memorando o sea está firmado el vicepresidente sabía y le comunicó a Diana Tamayinte y les puedo remitir el documento que está firmado digitalmente incluso para que se pueda verificar su firma entonces el Consejo Nacional Electoral no es que en ningún momento avaló la campaña ni mucho menos no sabía lo que pasa es que no hicieron nada como un órgano de control no quisieron hacerlo pero lo bueno es que si es que ellos no lo hacen puede ir cualquier ciudadano que se sienta afectado sus derechos de participación y puede ir a denunciar al TCE y me gustaría aclararte una cosa de por qué fue así el proselitismo la gente tiene que entender los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden estar vinculados a ningún partido político mucho menos apoyados ni tampoco pueden recibir fondos para campaña porque van a la función de transparencia van a ser los árbitros no pueden deberle favores a nadie entonces ¿cuál es el problema? el problema es que las votaciones son ínfimas de hecho el señor Verduga que fue la persona que más votos recibió apenas tuvo un 17% de todos los votos entenderás que más allá de que un candidato sea bueno o malo lo que está en juego aquí es el reconocimiento por parte de la ciudadanía para que pueda decidir por ende si un candidato recibe mucha más publicidad y peor de un partido político que los apoye y que los vincule va a tener obviamente una ventaja enorme respecto de de los otros candidatos ¿no? tanto es así que los dos candidatos que más votos tienen son los que estaban en la lista 5 tanto hombre como mujer sobre bueno esta denuncia que ya fue aceptada por el juez del tribunal contencioso electoral y también respecto a las pruebas que ustedes han presentado porque tienen pruebas documentales testimoniales y periciales ¿qué viene ahora con este proceso que ya está en el contencioso electoral? bueno Alan Berbera salió a dar otras muy penosas declaraciones diciendo que que no es que ha sido admitido a trámite que no hay ninguna sanción en juego que solo han desarchivado me parece que dijo eso bueno pues ya está admitido a trámite ya consta admitido a trámite se los tiene que notificar ellos presentarán en su escrito contestando anunciando sus pruebas y después se fijará día y hora para la audiencia la cual esperamos se transmita por youtube me parece que se transmite entonces ¿qué es lo que ha pasado ahora? ya tienen que ir a juicio en el programa mesa de análisis el estado de la nación estuvo Otto Sonnenholzner candidato a la presidencia del ecuador hablando de sus propuestas para la presidencia uno de los ejes de su propuesta Otto tiene que ver con la paz ¿cómo logramos la paz en un país en el que apenas hace pocos días en la concordia este municipio de santo domingo pues ha habido una balacera entre los vecinos y algunos maleantes y han fallecido ocho personas en algo que ya parece una escena del salvaje oeste ¿cómo logramos recuperar la paz de esto que se decía era un tópico hace años usted recordará del ecuador la isla de paz parece que la paz se nos fue ¿cómo la recuperamos? hasta julio del 2020 que yo seguía de cerca los indicadores de inseguridad esto no ocurría las muertes violentas cada 100 mil habitantes eran menos de 7 cada 6 eran menos de 7 y los delitos como secuestro y extorsión eran temas bastante marginales hoy como bien lo relatas expande cada día ¿qué hacer? ya más allá de entrar en el análisis y ver tanto el retrovisor en mi opinión hay elementos puntuales que son los que nos van a devolver la paz en las calles el primero el control de las cárceles si no controlamos las cárceles no habrá paz en las calles desde ahí está operando el delito y evidentemente hay carencias importantes para poder controlar el sistema penitenciario se necesita invertir en tecnología escáneres cámaras con capacidad biométrica inhibidores de señal hoy los delincuentes tienen mejor internet que usted y que yo en la casa ahí en plena penitenciaría sistemas de apertura y cierre de puertas automatizados para reducir la discrecionalidad de los guías penitenciarios adicionalmente hay que crear regímenes de máxima seguridad que en el Ecuador no existen los delincuentes que han atentado contra la vida los violadores necesitan estar en un régimen especial por el riesgo que representan a la seguridad ciudadana un régimen mucho más restringido mucho más controlado eso hay que crearlo luego el monopolio del uso de la fuerza que tiene por ley el Estado hoy está en entredicho los delincuentes están en muchos casos mejor equipados mejor armados y mejor organizados que la misma fuerza pública hay que desarmar a los delincuentes como se hace con éxito invirtiendo en inteligencia que nos permite estar cinco pasos adelante y no tres pasos atrás como estamos ahora que nos permite saber cómo se pagan quién las vende por dónde entran y a dónde guardan las armas y poderlos debilitar de esa forma en el bolsillo y en las armas adicionalmente es una competencia de fuerzas armadas hay que reforzar esa competencia pero adicionalmente necesitamos ahí si esto lo dicen todos y es correcto el mismo gobierno lo dice lo que pasa es que no lo ejecuta el respaldo a quienes combaten el crimen no solo a la fuerza pública y no solo un respaldo de voz sino con el equipamiento con el entrenamiento con la misión clara pero también a quienes desde la justicia jueces y fiscales están enfrentando a los grupos del crimen organizado hoy hay fiscales que están arriesgando su vida e inclusive están pagando el precio más alto el de Durán hace poco que fue asesinado ellos necesitan protección y necesitamos diseñar un sistema que nos permita brindarles garantías en caso de que la seguridad sea un riesgo muy alto puedan trabajar de forma telemática desde cualquier lugar del Ecuador o del mundo para poder garantizar su seguridad hasta que resolvamos esta crisis las masacras carcelarias que se produjeron tanto en el gobierno del señor Moreno del que usted fue parte cuanto en el gobierno del señor Lazo evidencian la falta de control del estado en el interior de las cárceles las cárceles son una especie de país aparte en donde los jefes de las mafias continúan manejando los negocios criminales que operan en el exterior ¿cómo retomar el control de las cárceles? porque se supone o se presume que ya entran hacen las requisas quitan las armas no pasan 8 días que nuevamente aparecen las armas la primera masacre fue en enero del 2000 enero-febrero del 2021 yo ya había salido hace 7 meses de eso pero en todo caso es verdad no es un problema reciente ¿qué pasa? que como no hay métodos tecnológicos y hay demasiada discrecionalidad del lado de los guías penitenciarios usted puede hacer las requisas que quiera que si no hay escáner para saber que se mete a los 3 días va a tener de nuevo esos elementos prohibidos dentro de las prisiones si no hay sistemas de biovigilancia que funcionen van a poder seguir haciendo lo que les dé la gana si no hay inhibidores de señal van a seguir organizando el crimen desde las cárceles entonces por eso le hablo que el control de las cárceles es parte de la inversión en tecnología pero también de la separación por peligrosidad de los reos porque tampoco es correcto que si usted ha cometido una falta que lo ha llevado a la cárcel diga usted no ha pagado una pensión alimenticia no es correcto que usted tenga que compartir pabellón con un homicidio con un violador me explico los delincuentes tienen que estar separados por el riesgo que representan y tienen que ser sus restricciones aplicadas según ese riesgo entonces creo que si se trabaja en eso vamos a retomar el control en las cárceles y si retomamos el control en las cárceles ese es el inicio de la pacificación del Ecuador un panorama de noticias para su estatura intelectual tributación de hoy con Cristina Trujillo soy Cristina Trujillo de su noticiero de telesucesos de su programa tributación de hoy como todos sabemos estamos ya con una reforma tributaria en vigencia una vez que se publicó en el registro oficial el dictamen favorable de la corte constitucional con la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar son varios cuerpos normativos que se han reformado la ley del régimen tributario interno y el código tributario puntos importantes que tenemos que considerar sobre todo el impuesto a la renta de las personas naturales en el régimen general su entrada en vigencia para el periodo fiscal 2023 dos puntos importantes la rebaja por uso de gastos personales y la tabla del impuesto a la renta progresivo que debe usted tomar en cuenta para la reliquidación del impuesto a la renta es importante que usted considere que en la rebaja por uso de gastos personales tenemos ahora una tarifa una hablemos una forma de cálculo que está basado en el 18% entre el menor valor de los gastos declarados y sobre todo frente a la canasta básica del mes de enero dada por el INEC multiplicada por 7 en el caso que usted no tuviera cargas familiares esto se va modificando de acuerdo al número de cargas familiares que usted tiene el concepto de cargas familiares está dada en la normativa se entiende que cargas familiares es la persona que depende de usted los padres el cónyuge tenemos a la pareja en unión de hecho a los hijos hasta 21 años que dependen de usted a las personas de sus hijos con discapacidad que no tengan ingresos grabados es decir en conjunto la carga familiar es aquella que depende de usted que no tiene ingresos grabados es muy importante que usted sepa que este concepto de rebaja por uso de gastos personales tiene una gran modificación frente al consejo al concepto de rebaja por uso de gastos personales que lo veníamos ya manejando en el periodo fiscal 2022 y 2023 si hay un verdadero y yo lo reconozco beneficio fiscal y un concepto que usted lo tiene que tomar en cuenta porque la rebaja se aplica directamente al impuesto a la renta causado como primer crédito fiscal también es importante que sepa que el formulario en el caso que usted sea una persona en relación de dependencia el formulario de gastos personales ya se encuentra en la página web del servicio de rentas internas me han preguntado si el ESRI tiene que emitir el reglamento para la aplicación de la ley si lo tiene que emitir y también va a emitirse una resolución para que se reliquide correctamente el impuesto a la renta de las personas naturales en relación de dependencia pero le recuerdo que el impuesto a la renta quien va a tener este beneficio de las rebajas son todas las personas naturales todas las personas naturales que se encuentren en el régimen general para el ejercicio fiscal 2023 el decreto 742 tiene también otras reformas importantes reformas al régimen RIMPE para el impuesto a la renta del 2024 pero también tiene algunas interesantes del IVA que entrarían en vigencia ya para el periodo fiscal en el mes de julio del 2023 el impuesto a único a los pronósticos deportivos para el 2024 a la espera del reglamento y tenemos también el tema del código tributario esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar tiene aspectos importantes que los debemos considerar todos los sujetos pasivos estamos también a la espera como ya lo dije hace un momento de que el servicio de rentas internas emita la resolución para el tema de nuestro impuesto a la renta de las personas naturales y también pues que el presidente de la república emita el decreto para la actualización la reforma del reglamento soy su amiga Cristina Trujillo de su programa tributación de hoy en su noticiero de telesucesos el tema que comentaré es uno que me afecta profundamente en una serie de convicciones que para mí son esenciales entre las cuales está mi respeto y mi cariño profundo por los libros con asombro y decepción ha aparecido la noticia proveniente de Suecia que anuncia una manifestación pública en la que estaría autorizada por el gobierno la quema de varios ejemplares del Corán que a la aberración de la quema de libros por su propia naturaleza abominable se una la autoridad autorizándola nos da la medida de hasta donde hemos llegado en la involución del sentido común la sensatez y la elemental tolerancia y respeto por las creencias de los demás podemos estar o no de acuerdo con aquello en lo que los demás creen o descreen pero tal decisión la más íntima posible es asunto de cada uno y cada uno tiene el derecho de ejercerla como le parezca este principio que parece hasta una perro grullada en estos días ha sido motivo de las mayores y más idiotas masacres en la historia humana cuando los fanáticos cegados por la sin razón de quienes se consideran dueños de la verdad revelada sea religiosa o ideológica y en el deplorable convencimiento de su deber de imponerla al resto por la fuerza de ser necesaria la historia de las guerras de religión y de las evangelizaciones a punta de espada parecían superadas por el progreso humano y por las dolorosas lecciones que han dejado en todo el mundo los excesos de los purificadores de los pirómanos del pensamiento la literatura o la razón cuando el gran rey Bradbury una figura cimera de la ficción nos cuenta hacia la mitad del siglo pasado en su inquietante novela Fahrenheit 451 acerca de bomberos cuya función es buscar hasta en el último rincón cualquier libro para quemarlo pues su carácter subversivo es un peligro para la sociedad lo tomé como un relato del pasado de la sombría época que le correspondió vivir cuando en Europa en el país de la filosofía y de la cultura los energúmenos amparados en un poder malévolo quemaban millones de libros en las hogueras del odio en las que como ya había profetizado Heinrich humanos en los hornos en los que se consumió también buena parte del alma de Europa ciertamente no era ninguna historia sino la capacidad del genio para ver el futuro despojado de expectativas y buenas intenciones en Quito en el año 1968 otros fanáticos ignorantes universitarios nada menos quemaban libros que les parecían opuestos a sus doctrinas en plena entrada de la universidad central mientras hacían lo mismo sus inspiradores ideológicos en China durante la revolución cultural maoísta que siguiendo el ejemplo de Xiuang Di 2200 años antes pretendían quemar el pasado y toda la milenaria historia del país en la furia incendiaria encendida desde hace siglos por los fervores religiosos perecieron como dice Borges los manuscritos en la gran biblioteca de Alejandría no a manos de los guerreros árabes a los que se atribuyó su destrucción por el fuego pues ya habían sido incinerados tres siglos antes de su llegada por dirigentes monjes cristianos fanatizados que veían en el más importante depositorio del saber antiguo nada más que insidiosos y subversivos textos paganos los guerreros árabes tendrían la oportunidad de ponerse a su altura quemando la biblioteca de Alepo tras la instrucción de su emir quien resolvió con solvencia el problema si los libros estaban alineados con el Corán eran innecesarios y si se oponían a él eran peligrosos así que la solución era quemarlos la gran biblioteca de la primera universidad del mundo Nalanda en la India el más extenso repositorio del budismo en todo el mundo tampoco escaparía al furor de los conquistadores musulmanes destruyeron miles de irreemplazables volúmenes que habrían ardido según las crónicas por tres meses enteros los fervorosos curas católicos perpetuos acompañantes de los conquistadores serían los orgullosos destructores de enseñanzas demoníacas seguramente contenidas en códices mayas o quipus incas bien aleccionados por obispos y cardenales que en la España reconquistaba buscaban extirpar por el fuego los coranes de los derrotados musulmanes este furor incendiario se ha revelado inextinguible pero estas noticias provenientes de la racional y tolerante Suecia resultan abrumadoras el país donde cada año se entrega el más importante de los galardones literarios el premio nobel vuelto hoy un espacio donde quemar libros recibe la autorización del gobierno es un aterrador mensaje de una creciente intolerancia que únicamente hará más enconado el conflicto religioso entre el islam y el mundo cristiano el pretexto de la intolerancia islámica con todas las certezas de su existencia es un problema del islam y ciertamente la solución no pasa por ponerse a su nivel si la cultura occidental pretende hacerse valer por sus méritos éticos que los tiene y muchos no puede renunciar a sí misma y adoptar las mismas prácticas de los que se oponen a ellos en efecto sería como renunciar a la democracia porque los demás practican la dictadura abjurar de la defensa de las libertades y los derechos humanos ya que otros los irrespetan y las niegan el camino que ha seguido la civilización occidental con sus altos y bajos ha sido un camino que no sólo le ha dado un envidiable desarrollo económico sino sobre todo una calidad diferente de vida respetando a sus ciudadanos en su libertad y diversidad y en sus derechos individuales y libertades y sobre todo la religiosa la manifestación que prevé culminar su ruta ante una mezquita en Estocolmo ante la cual se incinerarán ejemplares del Corán es una innecesaria provocación a la comunidad local musulmana que seguramente reaccionará con violencia a esa provocación similares reacciones son esperables en otras ciudades y en el mundo islámico en general el veto de Turquía al ingreso de Suecia a la OTAN que al parecer iba a levantarse en pocos días será seguramente mantenido con lo que Suecia como país será la más afectada en la tensa situación que se vive en el mar báltico poco casi diario de incidentes entre las fuerzas aéreas rusas y las de la OTAN el precio de la irresponsabilidad pocas veces si alguna será pagado por los provocadores siendo la policía el probable blanco de la ira y los ataques de quienes salgan a protestar por la desecración de sus libros sagrados con lo que la espiral de violencia se perpetúa flaco favor se hace a la sociedad con expresiones de primitivismo e intolerancia de esta naturaleza el gobierno debe actuar con la ley en la mano contra los extremistas de lado y lado y debe asegurar también el respeto a los símbolos religiosos de todos muchas gracias Editorial Corte o Sala Constitucional artículo de Rafael Hoyarte publicado en Diario El Expreso un candidato a la presidencia ha dicho que la Corte Constitucional debe desaparecer y convertirse en una sala de la Corte Nacional de Justicia porque habría impedido que el presidente renunciante gobierne por decreto esa indicación demuestra un clamoroso desconocimiento del sistema constitucional la disolución parlamentaria no permite gobernar por decreto ni mucho menos sino solo y exclusivamente en los casos de urgencia económica emitir decretos y leyes que deben ser controlados preventivamente por la Corte Constitucional también demostró ignorar que en nuestro país hubo sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia por la Reforma de 1992 tampoco sabe que el sistema fue tan malo que esa sala desapareció en 1994 para dos años después crearse el Tribunal Constitucional proponer la reforma del sistema solo porque un fallo no ha gustado es demostrativo del desprecio que de las normas tienen los políticos y además de no saber que ese mero cambio no pasa de ser cosmético porque pasar de corte a sala no evita que se produzcan casos de arbitrariedad activismo político e ignorancia acaso la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es ejemplo de algo distinto que no sea la sumisión al poder chavista lo que pretende el candidato entonces no es distinto a lo que hizo Rafael Correa en su tiempo que cambiar el Tribunal Constitucional por la Corte Constitucional era un cambio ineludible como que la variación del nombre no significara solo eso si la Corte pasa a ser una sala con el sistema actual sus integrantes serían designados por el Consejo de la Judicatura y no por una comisión calificadora también por concurso y manteniéndose los requisitos de acceso los nueve años de periodo y las renovaciones parciales cada tres años ¿Propone cambiar ese método de designación? Nada novedoso porque hemos tenido todos miembros natos designaciones directas nombramiento por ternas cooptación etc solo nos falta la elección popular pregunte cómo les va en Bolivia con ese invento este candidato omite que el sistema de corte constitucional que critica fue construido por los personeros del movimiento político que le auspicia pese a su ruptura con el correísmo al desconocimiento se suma la falta de sindéresis mejor diga como correa yo también quiero mi corte sala de bolsillo otra cervecera artículo de rafael oyarte publicado en diario el expreso alvarado no bala rebuzna artículo de roberto aguilar publicado en diario el expreso fue ministro de educación de rafael correa y se autodefine como poeta profesor y sobre todo poeta lector esta semana freddy peña fiel figura olvidable y olvidada se sumó a la campaña del momento con la imagen de un borrego que lee un libro contrasentido extraordinario que no se le había ocurrido a nadie porque en el correísmo andan bajos de lecturas pero que bien mirado no es mayor que aquel de atribuir alborreguismo a una revolución que se reivindica como supuestamente ciudadana el mediocre versificador que en el 2009 escribía cualquier hecho que reúna a más de una persona me es insoportable la coma es suya ahora se enorgullece de formar parte del rebaño lo cual no es nada extraordinario por cierto ya lo dijo el politólogo español Juan Carlos Monedero en un encuentro de intelectuales de izquierda celebrado en Caracas en homenaje a Hugo Chávez y cuando no sepáis qué hacer haced lo que haría el comandante Chávez y cuando no sepáis cómo pensar pensad lo que pensaría el comandante Chávez porque nuestra tarea como intelectuales es pensar el pensamiento del comandante Chávez pensar el pensamiento de otro triste tarea es como no pensar es como reconocerse intercambiable y superfluo que lee el borrego de Freddy Peñafiel el libro de Rafael Correa seguro o quizás las venas abiertas de América Latina o algo como el pensamiento vivo de Hugo Chávez cualquier cosa que le organice la cabeza con clichés y le releve de la pesada carga de pensar por cuenta propia he ahí la esencia del borreguismo no es un concepto fácil de reivindicar otros sí hay palabras peyorativas que llevan en sí mismas la carga semántica de su propia resignificación lo saben muy bien las organizadoras de la exitosa marcha de las putas ese evento mundial que comenzó en Toronto cuando un jefe de policía declaró que a las mujeres las violarían menos si no se vistieran como prostitutas bastó con cambiar el contexto de la palabra para que los prejuicios que la acompañan quedaran en evidencia y se derrumbaran aquellas a las que tú llamas putas son las mujeres dueñas de su cuerpo algo parecido ocurrió en el Ecuador de 2005 cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez llamó forajidos a las personas que se manifestaban en su contra los protestantes se apropiaron del insulto y lo resignificaron los que tú llamas forajidos son ciudadanos libres a quienes se les agotó la paciencia pero borrego no hay resignificación posible para la palabra borrego a lo sumo un lavado de imagen lo único que ha logrado hacer Vinicio Alvarado es embellecer el concepto con una estética pueril de niñato relamido ni siquiera ha sido capaz de apelar a la enorme carga simbólica y cultural del cordero sus asociaciones con la idea tan profundamente grabada en el inconsciente colectivo de este país católico de la víctima inocente llevada al matadero insufriblemente simplón y perfectamente ignorante Alvarado no tuvo mejor idea que conseguirse unas ovejitas infantilizadas y bobaliconas para la ternura fácil de un electorado cuyos referentes estéticos son los suyos propios resignificación ninguna el concepto de borrego sigue siendo el mismo que tanto les irritaba cuando metieron preso en Guayaquil a un chofer que llevaba un monigote del animalito en una manifestación dice el rebaño que Alvarado es un genio en realidad no pasa de ser un borrego que no lee artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso Vladimir Putin inicia una purga dentro del ejército ruso tras la reciente revolución del grupo Wagner Vladimir Putin se deja ver en Dagestán en una imagen de supuesta normalidad tras los intensos acontecimientos de los últimos días pero esa normalidad no es tal según afirman muchos Putin debilitado estaría llevando a cabo una purga dentro de su propio ejército como consecuencia de lo ocurrido El diario ruso de Moscow Times citando al Ministerio de Defensa informaba de la detención del general Serguéi Shurubikin por sus presuntos vínculos con la sublegación Para algunos líderes occidentales todo esto no son más que las consecuencias de un error de base Con el paso de los días se van conociendo algunas de las intenciones de los mercenarios de Wagner Funcionarios occidentales afirman que el jefe del grupo Yevgeny Prigojin tenía entre sus planes secuestrar tanto al ministro de defensa de Rusia Serguéi Soigú como a varios altos mandos del ejército durante el breve motín de la semana pasada Y es que Wagner contaría de hecho con muchas esferas operativas En la oficina que el grupo tenía en San Petersburgo se han descubierto igualmente pruebas de un plan de ataque informativo contra el gobierno de Lituania Confiscaciones a grandes empresarios podrían dejar a miles de nicaragüenses desempleados Economistas temen que más inversionistas abandonen Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de confiscar bienes a grandes empresarios así como a las decenas de cámaras privadas que reúnen a las diferentes industrias Simplemente despertaron ese guión que se ha venido ejecutando en Cuba en Venezuela y bueno en Nicaragua de estar detrás de todas las personas que producen y generan riqueza en el país El economista Daniel Suchar lleva años analizando el comportamiento económico de Cuba Venezuela y Nicaragua A su parecer las confiscaciones por parte del gobierno acelerarán el deterioro de la economía nicaragüense que de por sí es la más frágil de Centroamérica La generación de empleo no puede estar a cargo del gobierno nacional y por ende la tasa de desempleo estaría subiendo a la vuelta de la esquina La más reciente confiscación fue al empresario Piero Cohen Sus compañías generan en el país 3.500 empleos directos y otros 7.000 indirectos Hasta el momento las autoridades tomaron sus propiedades personales pero aún no han informado si ocurrirá lo mismo con sus negocios Dirigentes del partido oficialista han acusado a grandes empresarios del país de intentar derrocar al gobierno de Daniel Ortega La fase armada del golpe fue parcialmente financiada por los magnates Toda esta pandilla financió compra de armas sostenimiento de los tranques la campaña de desinformación y de calumnia Antes de la confiscación el empresario Piero Cohen el pasado viernes la Asamblea Nacional ilegalizó 19 cámaras empresariales una decisión condenada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica Panamá y República Dominicana Consideramos que esta lamentable decisión pone en riesgo la institucionalidad gremial la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua Desde el año 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado más de 3.000 organizaciones incluyendo las del sector empresarial Donaldo Hernández Voz de América Albania afronta otra temporada turística con una afluencia de visitantes en constante crecimiento Como cada año por estas fechas Albania se prepara para la llegada masiva de turistas atraídos todos ellos por sus 450 kilómetros de costa y por sus impresionantes playas La tendencia es evidente desde principios de la primavera y los operadores turisticos comienzan a hacer cuentas Ka një rritje progresive Los turistas se decantan por Albania por su belleza natural sus precios asequibles y el carácter acogedor de sus habitantes Según los operadores el coste medio de los servicios hoteleros en pensión completa oscila entre 30 y 300 euros por día Por esta y otras razones los turistas que visitan Albania suelen irse con el mismo pensamiento Volveré Según los datos Albania recibió en 2022 la visita de 7 millones y medio de turistas En sus proyecciones para este año el Ministerio de Turismo habla de un objetivo de unos 10 millones de visitantes Si es usted de los que se lo está pensando ¡Láncese! Telesucesos Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos Siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad El básquet, esgriva, tenis de mesa taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29 Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavolei La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43 TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y Youtube Telesucesos HD Simple y gratuito Llama nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavolei que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país Telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolei dentro y fuera del Ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol el tenis box golf racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolei deporte tan nuestro somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio arena telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte consideramos que el ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano ¿cómo llegar? nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones arena telesucesos la cancha del ecuavolei telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música Música Música